Con toda certeza que si nosotros Supiéramos aquello que nos distrae Para alcanzar nuestra felicidad Nosotros dejaríamos de hacerlo Recuerdo un libro Que me marcó mucho cuando estaba en el seminario Que lo leí con mucho gusto Y se lo recomiendo a todos Es el hombre en búsqueda del sentido De Víctor Frank Un hombre que vio el holocausto nazi Un psicoanalista Y él después de salir de allá Tuvo la oportunidad de compartir A través de muchos escritos Lo que él pudo vivir en esta experiencia Tan traumática Allí a mí me llamó mucho la atención Un apartado cuando está hablando Acerca de la sexualidad Y él dice Es escasamente un párrafo Pensé que se iba a gastar Muchas páginas hablando de eso Y dice Mientras estábamos en Auschwitz Ni siquiera en nuestros sueños Estaba la sexualidad Porque lo único que realmente Nos importaba eran nuestras necesidades básicas Como el alimento La seguridad Y la supervivencia A nosotros nos han dicho muchas veces Que la sexualidad es una necesidad Nos han hecho creer eso Llevándonos a pensar incluso Que si una persona No tiene actividad sexual Entonces por eso No puede ser feliz Entonces yo me pregunto ¿Por qué en los momentos límites De nuestra vida La sexualidad no está presente? Si es una necesidad Porque no lo es Porque no es como el respirar Como el comer Como el dormir Es totalmente distinto En Platón En sus escritos Nosotros siempre hemos hablado Del amor platónico Entonces pensábamos En esa persona Que nos gusta O que toda la vida Quisimos Y que nos hubiera gustado Tener a nuestro lado Pero en realidad Ese no es el amor platónico Recuerdo que estando en el seminario Me gustaba mucho Estar allí en la hemeroteca Revisando revistas Y pasándome en medio de los libros Y vi un artículo Del amor platónico Y decidí leerlo Y allí Lo que nos invita Lo que nos invita a Platón Al hablar realmente De lo que para él Era el amor No era un amor carnal Era todo lo contrario Era el amor de la trascendencia Un amor que era capaz De llevar la superficialidad Por encima de la carne Es algo así como también Lo que nos dice San Pablo En sus cartas Que por encima de la carne Está siempre el espíritu Por eso Este día Yo quisiera invitarlos Para que trascendiéramos Un poco la carne Y dejáramos De lado Toda esta Hipersexualidad Que vivimos En nuestra sociedad Ya nos venden Todo con sexo En los cuadernos Nos van a vender Un producto En televisión Y tiene que aparecer Una mujer O un hombre Con poca ropa Porque la sexualidad Se ha vuelto Una forma de comerciar Si nosotros Entendiéramos Que la superficialidad Daña realmente La trascendencia De nuestra alma No nos atreveríamos Realmente A caer en todo Este tipo de cosas Por eso Por eso Este día Yo los quiero invitar A eso Venzamos La distracción De la hipersexualidad Para que vayamos A lo esencial Que es realmente El amor que Dios Tiene para cada uno De nosotros El amor que hay Y nuestro interior Y la capacidad Realmente De poder nosotros Profundizar En lo que Él tiene para nosotros Hoy Tenemos que vencer La superficialidad Porque si no No seremos capaces Realmente De llegar A lo esencial De nuestra vida Hoy el Señor Nos invita entonces A que avivemos Nuestro espíritu A que fortalezcamos Nuestra voluntad A que vayamos Mucho más allá De lo que nuestro sentido Nos quiere hacer creer Como que es realmente Lo bueno Y a que entendamos Que solamente Cuando nosotros Entramos en la dinámica De la trascendencia Que eleva nuestra alma Que inspira nuestro corazón Podremos llevar una vida Que nos lleve a la plenitud Por eso Este día Permitamosle a nuestra alma Trascender Y no dejemos Que nuestro cuerpo Tenga la última palabra Que nos lleve a la plenitud 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 Gracias.